Bueno, hoy se confirmó que la vacuna de Oxford iniciará su fase de ensayos clínicos en nuestro país. Con eso ya son tres las candidatas que serán aplicadas en voluntarios chilenos. Una de ellas, la china de farmacéutica Sinovac, que llegó hoy a nuestro país. 6.000 dosis de la vacuna china CoronaVac aterrizaron este miércoles en suelo chileno. Es una de las candidatas más avanzadas del mundo para combatir la pandemia y será administrada en los primeros chilenos, dentro de muy poco. Afortunadamente fuimos informados que llegaron bien y esperamos comenzar el reclutamiento dentro de las próximas dos semanas. ¿Cuál es el perfil de los voluntarios? Inicialmente población de mayor riesgo, principalmente trabajadora y trabajadores de la salud. Pero queremos lograr, ojalá, expandir el estudio hacia población general. CoronaVac ha sido definida por Brasil, por ejemplo, como la candidata más segura hasta ahora. Se aplica en dos dosis separadas por 14 días y la fase 3 de ensayo clínico de esta vacuna, elaborada por la farmacéutica china Sinovac Biotech, está a cargo de la Universidad Católica. Será aprobada en 12 centros a lo largo del país y aplicada a 3.000 voluntarios. Se va a sumar a las pruebas de Janssen a cargo de la Universidad de Chile, que ya comenzaron y no es todo. Hoy el Instituto de Salud Pública aprobó la realización de un tercer ensayo clínico, que va a ser realizado por la Universidad de Chile y la Clínica Las Condes, en conjunto con el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. La fase 3 de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford, en conjunto con la farmacéutica AstraZeneca, está a cargo de la Universidad de Chile. Serán suministradas en mayores de 18 años y en voluntarios, que incluso pueden tener patologías crónicas controladas. Tiene dos dosis separadas por un mes y además de eso está la medición de anticuerpos. Se toma una muestra de sangre antes de la primera dosis, se vacunan las personas, se pone una segunda dosis separada por un mes, se toman muestras de sangre sucesivas y hay un seguimiento de las personas durante dos años. Con esto ya son tres las vacunas que están autorizadas en Chile para comenzar la fase de ensayos en voluntarios, pruebas que en paralelo se hacen en distintos puntos del planeta. Mientras Chile avanza también en acuerdos comerciales para adquirir las dosis. Se están realizando acuerdos para que cuando estas vacunas sean finalmente aprobadas por los organismos regulatorios, Chile tenga la opción de poder adquirirla y suministrarla a la población nacional. Preacuerdos que ya nos aseguran dosis con Sinovac, Oxford, AstraZeneca, la farmacéutica Pfizer y 8 millones de dosis adicionales a partir de un acuerdo llamado COVAX. La vacuna de Oxford todavía tiene que aterrizar en suelo chileno, mientras la Organización Mundial de la Salud espera a fines de este año tener resultado de alguna de las candidatas que se están probando en distintos países. y han estimado que las primeras dosis definitivas podrían estar disponibles a partir de 2021.